¡Viva Colombia! Nosotros en el 2008 empezamos a ver que las propiedades la gente empezaba a perderlas y los ayudamos digamos que de cierta manera. En el tiempo pues fui aprendiendo negocios que estaban relacionados a lo que es ser un loan off. Quirir las propiedades, arreglarlas, entonces las compramos, las arreglamos, las amobulamos y las crece una casa que tiene su propio laguito, es de madera, no tiene shit rock, no tiene nada, es pura maderita. Cogió un paquetico y era una compota y la compota era picante y nosotros, ¿cómo? Esas casas tienen campo de golf, tienen canchas de tenis, bueno hay diferentes actividades. Es muy chévere, muy chévere, sí, la zona de Cancún. Seguimos echando chisme, o sea no pasa nada, yo digo que nosotros tenemos que apoyarnos y resaltar las cosas buenas que los hispanohablantes hacemos en este país. ¡Qué bien amigos! Que más bienvenidos a un nuevo video del Diablo y les traigo a una invitada, pero este invitado ya no solamente nos va a contar del tema de cómo se hacen los requisitos y todo el tema para obtener una casa, porque a eso es a lo que él se dedica, sino que vamos a hablar un poquito de todo el ser humano, hijos, como tiene que ser. Les cuento que él es colombiano, así que nos va a contar un poquito de su historia de éxito, porque yo le llamo así, es una historia de un colombiano que nos está representando muy bien por aquí en Estados Unidos y además pues de emprendimiento, se dedica a varias casitas y pues queremos hablar con él y preguntarle más bien un poquito de su historia. Así que hola, hola Fernando, un poco ahora sí. Hola Alexia, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué más? Gracias a ti por dejarnos chismear. No, no, no. Porque vamos a sacar la información y a chismear aquí de la vida este colombiano. Cuéntanos de qué parte eres. De Bogotá, gracias a Bogotá. Ahorita tal le vamos a empezar a agarrar el atento, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años te vas para aquí en este país? Bueno, más de 20 años ya. ¿20 años? Sí. O sea que llegaste aquí peladillo. ¿Llegaste con inglés o sin inglés? Bueno, algo sabíamos y lo mejoramos acá un poco. Qué dura, ¿no? Aprender mi idioma. Sí, 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 sí. A coplarse, pero también hay cosas chéveres. Sí, exacto, exacto. Ya tenía mi familia acá, o sea que era un poquito más fácil. Sí, es cierto, es cierto. Y desde que llegaste te empezaste a dedicar a este tema que es a lo que te dedicas ahorita. Exacto. Que eres un oficial de hipotecarios, que de hecho ya hicimos un video acerca de todos los requisitos y de muchas cosas que la gente tiene preguntas, decir cómo puede comprar una casa, bueno, todo ese tema para que vayan y vean el otro video, pero aquí en este vamos a hablar un poquito más de tu historia. Un colombiano emprendiendo aquí en los Estados Unidos y exitoso, ¿no? La soy, la soy, la soy, excelente. Hay que excederse, ¿no? Sí, claro que sí, lo importante es nunca parar. Así que bueno, tú llegaste aquí, empezaste a estar en tu trabajo, es a qué te dedicas actualmente. Exacto, desde que llegué me dediqué a hacer lo que estoy haciendo actualmente, hace casi también 20 años. Pero a través del tiempo pues fui aprendiendo negocios que estaban relacionados a lo que es ser un loan officer. Entonces, el real estate, todo lo que estaba relacionado, entonces me empecé también a intercindicar un poquito y empecé a hacer otro tipo de negocios. Y aquí es donde lo es, ay, pente a ver. No, bueno, nosotros en el 2008 empezamos a ver que las propiedades la gente empezaba a perderlas y los ayudábamos, digamos que de cierta manera, mucha gente recuperó las casas, otra gente refinanció, otra gente hizo las modificaciones y uno aprendió demasiadas cosas y a través del tiempo, empecé a ver que tener una propiedad o tener finca raíz en los Estados Unidos es muy importante y es uno de los negocios que son más prósperos que tener su propia compañía, porque si usted tiene un restaurante es más difícil de generar ingresos que tener algo en la finca raíz. Y es finca raíz para todo el tiempo. Exacto. Yo creo que sí, la finca raíz es uno de los sectores donde uno puede hacer más ingresos que comparado con otras actividades económicas que van a ser un poquito como más complejas. Y fíjate lo que más hay que no escapar en tu caso, es que no solamente tienes el trabajo tradicional de oficina de 8 a 5, sino que te saliste de tu zona de confort y empezaste a emprender y a comprar casas y hacer algo. Exacto. Exacto. Vimos la posibilidad de que podíamos comprar casas, arreglarlas y venderlas. ¿Eso le llamaban el flip? Sí. Flip. Sí. Que es comprarla, arreglarla y venderla. Entonces estamos haciendo, todavía lo hago, ahorita que es un poquito más complejo porque casi no hay propiedades disponibles, pero lo seguimos haciendo. Ok. Las arreglamos, las ponemos bien bonitas y las vendemos. La gente queda siempre súper contenta como lo hacemos, lo hago por medio de una socia que le pone el toque femenino a las propiedades. Entonces eso ayuda bastante y la gente, sí, uno siempre necesita yo creo que una ayuda, ¿no? Ok. Es importante. No solamente las compras y las ventas, sino que te quedas con algunas. Ah, bueno, bueno. Sí. Yo he comprado. Bueno, durante el COVID decidimos invertir en propiedades de short-term rentals, de renta corta, que son Airbnb, Verbo, que son las otras compañías. Hay varias compañías que hacen eso y tenemos unas cuantas propiedades. Unas cuantas propiedades. O sea, y no crean que son cualquier propiedad. Aparte yo le dije, no, 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 espere un momentico, yo tengo que ir allá. O sea, estas casas tan espectaculares, cuando él me muestra las fotos y yo, ¿qué? O sea, son unas mansiones con unos dosis. No, tampoco. Son casitas chéveres. Las arreglamos con mucho cariño. No, son muy grandes. ¿Cuántas personas caben en esta casa? Bueno, tenemos una que son casi para 15 personas, otras que son de 12 personas. Unas están en Upstate New York y las otras las tenemos en Los Poconos. Y en estas casas, pues literalmente la gente va con sus familias a pasar su fin de semana o sus días, a estar allí celebrando ese tipo de relajación o celebrando cumpleaños, cuando lo que quiera la familia reunirse. Sí, claro, exacto. Estas casas tienen unos complejos. Bueno, las que están en Pensilvania están en las asociaciones, que son comunidades, gate communities, que son comunidades cerradas, que tienes que obviamente tener un permiso para poder acceder ahí. Sí, sí, es lo que nosotros llamaríamos comúnmente una administración. Sí, exacto. Pero no solo estas son las casas hermosas que yo ya vi, y que obviamente voy a ir y que también les voy a mostrar, sino que también tienes otras actividades dentro de esta casa, de este complejo que puedes hacer. Ah, sí, esas casas tienen campo de golf, tienen canchas de tenis. Bueno, hay diferentes actividades. Piscina, la casa. Exacto, sí. La casa tienen hot top, tienen... Gimnasio. Jacuzzi. Jacuzzi. Y eso. Unas casitas ahí súper sencillas, como las que compro todos los días. No, no, tampoco. No, sí. Las hicimos con cariño y les tuvimos buenos toques. Quisieron yo un charme ahí y vivir en esa casa tan linda. No, o sea, de verdad que, como pueden ver en las imágenes, son casas muy, muy bonitas, muy completas, muy grandes. Gracias, gracias. Están hermosas. Así que mira, chévere tú que también le puedes ganar ahí de todo. Sí, es otro negocio ahí, es nuestro ingreso pasivo que es generado por estos short-term rentals que tenemos ahí, pues un negocio no es facilísimo, pero es otro tipo de negocio, ¿no? Tú también lo empezaste a hacer porque como estabas en el medio, ¿verdad? Exacto, exacto. Empezaste a decir, bueno, conozco más o menos el proceso de cómo hacerlo. Adquirir las propiedades, arreglarlas, entonces las compramos, las arreglamos, las amoblamos y las rentamos. ¿Y necesita uno tener un flujo de cash importante para poder hacer? Bueno, eso ya es otro negocio totalmente diferente. No, pero necesita uno tener... Pues necesitas algo, no hay un efectivo, pero necesitas tener, claro, las casas de inversión las dan payments a mucho más altos, pero bueno, eso es otro tema que ya hablamos en el otro video. Ah, pero sí, o sea, me refiero a que tampoco es que no solamente a veces sirve decir, sí, yo quiero, yo puedo, no. No, es que... Bueno, también necesitas tener algo de cash. Lo que pasa es que el short-term rental tiene variaciones también, porque si tú estás de acuerdo con el propietario de una casa, tú puedes rentarle la propiedad y hacer tu Airbnb. O sea, yo no serle el dueño, pero yo rentar la casa en el... Y hacerlo a través, sí, arbitrage, se llama eso. Sí, tú lo puedes hacer y es legal, pero tiene que ser con consentimiento del dueño. Y digamos, la persona que lo está haciendo es encargarida de la administración, de estar, digamos, limpiando... Sí, sí, y no, porque es dependiendo de la negociación que hagas con el propietario. Está interesante. Así que para la gente que vive o está planeando venir por esta área de Filadelfia y Nueva York, cuéntales exactamente cuáles son las casas disponibles para... Ah, bueno, tenemos dos casas en Los Poconos, que son aproximadamente de 12 personas. Tenemos otra que está en Castleton-on-the-Hudson, en Nueva York, que es cerca... O sea, es parte de Upstain, New York, Adirondack. Ahí es una casa que tiene su propio laguito. Es de madera, no tiene shit rock, no tiene nada. Es pura maderita, huele rico alrededor. Típica cabaña. Exacto, típica cabaña. Las otras son un poquito más modernas. Hay un montón de amenities, digámoslo así, de actividades que puedes hacer. Piscina, lago, puedes rentar un kayak, ir por el lago, que es grandísimo. Hay muchísimas en la empecilvania, pero la otra es tranquila y hay también muchas actividades alrededor para hacer. Y también lo bueno es que hay actividades en invierno y en verano. Exacto. O sea, para todos los climas. Exacto. Porque hay gente que dice, bueno, no, pero necesito esperar a que haya un buen clima. No, porque hay gente que le gusta la nieve. Ajá. Sí, el de Poconos, el complejo tiene su propia montaña. ¿No parece? ¿Y hacen la actividad? ¿Y ellos también tienen tu clima? Ah, sí, para los niños. Sí, sí, sí. Y se lanzan como en una. Eso es como una dona plástica grandísima y se lanzan en la montaña. Exacto. De nieve para, sí, pues para ir. No, ahí la pasan súper chévere. Sí, sí, sí. Así que hay muchas actividades aquí. ¿Cuál dirías tú que es la clave para no solo venir a este país que la gente cree a veces que es el sueño americano, no? Aquí recojamos los dólares de los árboles. Bueno. ¿Cuál crees que es la clave para no solo venir a este país y estar dentro del promedio, sino venir, emprender, ir un poquito más allá y tener un poquito más de ganancia por otros lados? Bueno, lo que yo he aprendido es enfocarme siempre en una sola cosa. Yo no he saltado, digamos, de… De un negocio a otro. De un negocio a otro. Yo siempre he hecho todo lo que está relacionado con real estate. Ok. Solamente eso y me he dedicado siempre a lo mismo y no me he salido de ahí. Yo creo que uno enfocarse en algo… Y continuar. Y continuarlo. Si eres landscaping, te puedes enfocar, digamos, en cosas que tengan que ver, no sé… Construir piscinas, un ejemplo. ¿Qué tiene que ver con landscaping? Yo creo que seguir siempre en la misma línea… ¿Landscaping no tienes que arreglar los jardines? Sí, los jardines y todo eso. Estaba poniendo un ejemplo, simplemente. No, 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 porque yo estaba confundido. ¿De los landscaping? No sé. No, 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 te estaba poniendo un ejemplo, claro. O de… Hay compañías de esas que hacen construcción. Sí, hay que hay… Muchos de nosotros, los hispanohablantes, están en estas compañías. Sí, pero otra vez los americanos quieren también el negocio, entonces ya he visto también… Sí, es verdad. Sí. Entonces el tema de construcción o de restaurantes, también hay muchos hispanohablantes… Sí, claro. Bueno, de todo, así que sea lo que sea, que hagan… Pero se enfoquen, sí, es importante. Porque yo veo que es la única manera de uno lograr crecer, enfocarse, porque si saltas a mucho, yo creo que estás perdiendo experiencia, estás perdiendo el recorrido que ya hiciste… Creo que si sigues en la misma línea, es más posible que logres un éxito en los Estados Unidos. Así que ya saben… Y también que se esfuerzan un poco para aprender el idioma, ¿no? Bueno, el idioma es muy importante porque en todo negocio, o como empleado, como sea, o si eres tu propio emprendedor, yo creo que es muy importante entender las leyes, porque si tú entiendes las leyes, muchas veces se te facilitan hacer los negocios. Además de que el idioma, pues también da la posibilidad de adquirir otras posiciones en trabajo, ¿no? O sea, no es lo mismo si hablas inglés, no vas a tener la misma posibilidad, o vas a estar abierto en el mercado de las profesionales, a que si no hablas el idioma. Exacto, es muy importante seguir estudiando. Si te vas a dedicar, sea independiente o no, lo importante es uno continuar, leer mucho, aprender mucho. Si decides ser empleado como tal, trata de siempre mejorar tus conocimientos para que puedas ir avanzando. Y hacerse especialista en algo, ¿no? Que es muy importante saber algo. Si sabes de las uñas, pues entonces cede las uñas, no ser técnico en uñas. Si sabes de plomería, pues aprende plomería. Todo va cambiando y no necesitas seguir aprendiendo. Todos los negocios, todas las profesiones van cambiando. El inglés es importantísimo para poder absorber esta información. Ah, bueno, hablemos un poquito de las raíces. Tú me estabas contándote como más santanderiana. Ah, sí. Ah, vean acá. Es que Santander no es. Norte de Santander. Norte de Santander, exactamente. Ah, no, pero es que es Santander no es conocido. O sea, siento que aquí en Estados Unidos todo el mundo piensa que no es paisa. Exacto. Y cuando les dices de Santander todavía peor. Sí, exacto. Porque ni han escuchado Bogotá. O costeños o pastuzos. Ah, no, hay demasiada zona. Sí, hay demasiada zona. Ven, me contaste que andaste por allá en México y yo tengo mucha gente de México que me sigue por aquí. ¿Cómo te trataron? No, México es muy chévere, muy chévere. Sí, la zona de Cancún. Ah, ¿dónde más fuiste? Eh, Playa del Carmen estuvimos. Bueno, hemos ido varias veces y nos gusta volver. O sea, esta es una zona en la que tú regularmente dices, chévere y se va a pasar. Sí, 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 me gustó bastante. Lo que es Tolum, hemos estado en Tolum, Playa del Carmen. Ha sido chévere, en México es muy chévere. La gente es muy, muy amigable. Muy amable. El servicio es excelente, ¿sabes? ¿Cómo tratan a los colombianos? Perfecto. Súper bien, sí, sí, sí. ¿Y como en el desmadre? Sí, 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 sí. Eso es cierto, hermano. Muy chévere, la gente de México es muy chévere. ¿Y la comida? ¿Cómo te pasa con la comida? Súper bien, sí, sí. Los restaurantes muy buenos y todo, sí. ¿Y el picante, cómo te va? No, yo soy malísimo para el picante, súper malo. ¿Uy, no tiene miedo? No, y lo perfecto es que la niña fue a este supermercado Chedraui y cogió un paquetico y era una compota. Y la compota era picante y nosotros, ¿cómo? O sea, si es para los niños. Para los que no saben qué es una compota. Ah, perdón, sí. Es como... La comida de bebé. La comida de bebé. Exacto. Es como papilla o las frutas o las verduras que a veces se licúan y se venden así, ¿no? Sí. Y de verdad se venden. Quedamos sorprendidos cuando vimos que era picante y nosotros, ¡ay, Dios mío! ¿De verdad? Sí, sí. O sea, aquí solamente venden comidas para fe picante. Para todos. Para todos, para todos. Ay, está terrible. Bueno, hay que contarles cómo les estaba diciendo que aquí Fernando se dedica al tema de... ¿Usted es un consultor de préstamos hipotecarios? Bueno, soy un originador de préstamos hipotecarios. Un originador de préstamos hipotecarios. Digamos que esa es la traducción en español. Es que la traducción es rara. Exacto, sí. Es un loan... ¿Loan officer? Loan officer. Para que ustedes sepan y lo consulten si tienen alguna duda. Claro que sí. Si tienen los requisitos. Si voy a decir un medio específico, pero si tienen dudas adicionales... Por favor comuníquenos, nosotros los contactaremos. O hacemos otro video si quieren ver algo o aprender algo más. O si les quedó dudas, como ustedes están... ¿Qué cosa es? Seguimos echando chiste. O sea, no pasa nada. Yo digo que nosotros tenemos que apoyarnos y resaltar las cosas buenas que los hispanohablandos hacemos en este país. Que lastimosamente hay estereotipos a veces malos. En este país de Colombia de México. Sí, desafortunadamente sí. No, no es secreto. Sí, sí. Pero ha mejorado, ha mejorado. Sí, ha mejorado. Ha mejorado. Pero estamos aquí mostrando y dejando la racita y la tierra bien representada. Exacto. Que estamos haciendo cosas buenas, que somos gente de familia, que somos personas trabajadoras, que hacemos cosas buenas. Exacto. Entonces, hay que aprovechar y mostrarlos, porque claro que se puede. Claro que sí. Así que gracias Fernando. Bueno, no, gracias por la invitación. Un poquito de tu vida personal y de esas cosas tan chéveres y de estas cosas que me son muy felices. Claro. Seguro que sí. Pérense la envidia, les voy a mostrar. Y nada, pues a ti gracias. ¿Vale? Bueno, gracias que estés bien. Muchas gracias a todos. Vamos a esperarnos con un video a Colombia, porque ¿qué? ¿Sí o no? ¿No toca? Uno orgullosamente siempre colombiano, a pesar de que llegue aquí mucho. Claro, no, eso sí. Sí, seguro que sí. Aparte tú tienes el acento todavía, pero rey, como si te hubieras bajado a llevarte al avión. Tienes el acento súper fuerte. Sí, bueno, no sé. Sí, sí. Apenas yo lo escuché la primera vez que yo lo conocí. Se le notó. La segunda frase que dijo yo. Se le notó a Fernando. Este es más rolo. Este es más colombiano. ¿Para dónde? Te le caqué, te le caqué. ¿Listo? Vamos a gritar el Viva Colombia. ¿Listo? Uno, dos, tres. ¡Viva Colombia!